Ocultos bajo el manto de la noche, seres que inundan nuestras pesadillas, esperan, pacientes. Una presa de la que alimentarse. Una delgada figura de ojos penetrantes e hipnóticos deja ver sus afilados y brillantes colmillos dentro de esa oscuridad. El vampiro, dueño y señor de la noche y de todos los seres que la habitan. Soy Javier Díaz. Bienvenidos a La Jaula de Pandora. Comenzamos. Audio Jungle Bueno, y como cada programa, empezar saludando a los compañeros. ¿Qué tal, Ricardo Rodríguez? Oye, pues deseando grabar otro programa, a ver de qué hablamos hoy. Hemos oído un tema interesante. Vamos a hablar de vampiros. Bien. Y como siempre también, un saludo a los mandos, a Óscar Díaz. ¿Qué tal, Óscar? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y bueno, pues hoy, como ya te he adelantado, Ricardo, vamos a hablar de vampiros. Bueno, te voy a preguntar primero. ¿Tú crees en los vampiros? ¿Qué es la existencia de vampiros? Vampiros, a ver. Nos atenemos al ser sobrenatural, que se alimenta de sangre. Bueno, el ser no muerto sobrenatural, que se alimenta de sangre y demás, ¿no? El típico, por llamarlo de alguna manera. Sí, justo el típico. Bueno, pues no sabría decirte. A verlos a hilos. De hecho, en España hay dos. Sí. O sea, ¿quiénes son? Porque han salido en 20.000 sitios. Son de la farándula, por decirlo de alguna forma. Ah, bueno, pero te juro. ¿Tú te refieres a inmortales más bien que...? No, no, me refiero a vampiros. Es que ellos dicen que son vampiros. ¿Ah, sí? Pero de palabra, claro. Pues me dejan sorprendido, la verdad. ¿Quiénes son? No me acuerdo quiénes son. Hace ya años que no salen a televisión, pero salían mucho en programas de prensa Rosa y mis rapazes. O sea... Pues ellas no salen, es que hablan mucho. Dicen que son vampiros. A mí no me suenan tampoco. Pues sí, sí, existen, existen. Bueno, que dicen que son, ¿no? Dicen que son. Bueno, como nosotros no vemos mucho en la tele, tampoco... Y lo que dicen en la tele ya sabéis, la mitad es mentira y la otra mitad no te la creas. Bueno, pues para empezar, pues vamos a definir o qué dice el diccionario sobre qué es un vampiro, qué quiere decir. Y dice así, en algunas culturas orientales y americanas, de origen aborígenes, americanos, Un vampiro es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro dentro de su mitología. En la cultura europea y occidental, así como a un nivel ya más global, pues el prototipo de vampiro más popular es el de origen eslavo. El de un ser convertido después de morir en un cadáver activo o retornado que necesita sangre para alimentarse y mantenerse con vida. Es el que tú te referías, ¿no, Ricardo? A cualquier tipo de vampiro realmente. Porque hay muchos. No es... o sea, ese es el nuestro, por decirlo de alguna manera. Vlad Tepes. Pero... No. Hay más. Hay más. Hay muchos más. Seguro que vas a hablar de alguno de ellos. Que los vampiros... Vamos, los... Bueno, los conocidos, los de películas y demás, ¿no? Tienen por qué morirse primero, ¿no? Como has dicho ahí, ¿no? Normalmente es porque te muerdes, pero no se muere, ¿no? Se supone que mueren porque normalmente lo que hacen es sacarles toda la sangre y meterla del vampiro. Con lo cual ya han muerto. Claro. Ah, yo he visto pelis que no. Luego muerden un poquito, se quedan ahí medio atontados y... A ver, dentro de... Y podía, me estoy dando cuenta, podría haber hecho la jugada con lo de ciclo de los vampiros. Porque a verlos ahí, ¿me podría ir a los murciélagos? ¿Murciélago vampiro? Sí. Bueno, pero en este caso hablamos... Pero hablamos de lo que hablamos. De seres humanos o fallecidos humanos que luego se han convertido... O acaban siendo vampiros. Bueno, y si te pregunto por el más conocido de los vampiros, evidentemente, seguro que me recuerdo. De hecho, ya te lo he dicho. ¿Te he dicho su nombre mortal? Drácula. ¿Y Black Tepes? ¿El hijo del dragón? Sí, bueno, ese es un personaje histórico. Pero el personaje... Drácula. 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 Sí, el personaje histórico es Black Tepes, pero Black Tepes fue el que posteriormente se convierte en... Crea la leyenda a partir de él, digamos. Bueno, ya verás como un... Sí y no. O sea, Black el empalador, ¿no? Sí. Black Tepes y Black Drácula, que era el hijo... El hijo del dragón. Claro. Y Black Tepes, Black el empalador. Bueno, pues sí, Drácula es uno de los vampiros más conocidos a nivel mundial, ¿no? Drácula es una novela de fantasía gótica escrita por Brian Stoker y publicada en el año 1897. Es una novela que es considerada la novela de terror más hermosa jamás escrita. Eso me llama la atención. Hombre, sí tiene algo de romanticismo, ¿no? Sí, pero no sé hasta qué punto más hermosa. Es que hay otra de la misma época que... no sé yo cuál decirte. Bueno. Frankenstein. ¿Romántico Frankenstein? Sí. 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 Bueno. Sí. Frankenstein es lo que es. Frankenstein se vuelve como se vuelve después por el puto amor. O sea, sí, es romántica. Pues esta novela, Drácula, hasta el día de hoy no ha dejado de publicarse. Y además se ha traducido a más de 50 idiomas. Al principio, cuando salió esta novela, se mantuvo en el terreno marginal dentro del mundo literario, ¿no? Hasta que en 1983 fue incorporada esta novela dentro de la categoría de clásicos, ¿no? Por la Academia Londinense, ¿no? La popularidad de su personaje principal es tal que ha sido adaptado al cine, cómic, teatro, series de televisión en innumerables ocasiones. La verdad que yo creo que es una de las más llevadas a este tipo de formatos, a todos. Y, de hecho, si no es Drácula en sí, alguno de sus... Sí. Digamos que Drácula es el protagonista de la novela, antagonistas. Sí. Van Helsing, por ejemplo. Sí, claro, es su antagonista. Hay película de Van Helsing, hay series... Hay una serie de Van Helsing. O sea, sus personajes en general han sido llevados bastantes veces a televisión, o sea, a medio audiovisual. Y es eso. Es genial. Pues mira, contestando a tu pregunta antes, o haciendo referencia a lo que has comentado antes sobre en qué se basa, en quién se basa el personaje de Drácula. Pues mira, una de las posibles referencias es de un relato, de una novela, donde la novela se titula El extraño misterioso. Es una novela que se publicó en 1844 por el escritor alemán Karl von Wattmann, ¿no? Y es uno, el protagonista de este libro, El extraño misterioso, es de donde también toma referencia para el personaje de Drácula. Aparte también, algunos aspectos del personaje están basados, como tú bien has dicho, en Black III, el emparador, príncipe de Balakia en el siglo XV. Aunque también hay que decir que realmente no tiene Drácula, no tiene ningún tipo de relación histórica con la vida de Black, el emparador. Aunque sí, Brian Stoker coge ciertos aspectos de su personalidad y de este señor. Bueno, se dice que el escritor Brian Stoker se basó en unas conversaciones que mantuvo con un orientalista húngaro llamado Armin Bunkerville, quien le habló de Black Tepes y a raíz de ahí fue creando el personaje. Bueno, también se dice que parte del personaje del conde Drácula se basa también en la figura de la conocidísima condesa húngara Elisabeth Bathory, la condesa sangrienta. Claro, supongo yo que Stoker cogió un poquito de uno, un poquito de otro y fue haciendo, dando forma al personaje de Drácula. Otra curiosidad de la novela es las descripciones que hace de los paisajes de Rumanía. Bueno, pues para esto Stoker se sirvió de dos obras literarias, una de Emily Gerard, La tierra más allá de los bosques, publicada en 1888. Y la otra, un informe sobre los principados de Balaquia, un tipo de guía de viaje de esa época. Y con estas dos obras creó esos paisajes y dio forma a todo el entramado que se puede ver o no. Bueno, en este caso leer sobre lo que hay alrededor del castillo y demás. Bueno, pero, ¿tú sabrías decirme, o alguno de los dos, sabrías decirme cuál es la primera referencia a un vampiro que existe? No, no. No, es que es una cosa muy difícil porque, claro. Bueno, pues mira, fue el escritor esloveno Janet Barkhar quien escribió a finales del siglo XVI sobre un vampiro o estrigoi llamado Jure Grandom, al que se considera el primer vampiro moderno documentado. Bueno, esto es un señor real sobre un caso de asesinato que hubo y está documentado, al igual que aquí en España está, por ejemplo, lo del hombre lobo, ¿no?, en Galicia, ¿no? Bueno, ¿y qué descripciones se dan sobre los vampiros? Bueno, pues, evidentemente muchas, depende de la cultura y depende de la época, pero hay unas muy generales, que todos sabemos, ¿no? Como ya digo, varían según la región, el folclore que existe allá en esa región, lo que sí hay cosas que todos suicidan. Por ejemplo, que fueron humanos y que en ese momento se encuentran en un estado intermedio entre la vida y la muerte. De ahí que se les llame no muertos, revivientes o revivivos. Además, esta naturaleza es la que determina su aspecto físico, el estar ni vivo ni muerto, ¿no? Luego, como he dicho, las culturas, cada cultura, cada pueblo tiene sus propios vampiros, con su propia forma y su propio... Por ejemplo, los esclavos griegos y los pueblos de Europa del Este decían que un cadáver desenterrado era considerado un vampiro si su cuerpo parecía hinchado o si le salía sangre, presumiblemente, de sus víctimas, pues, esta sangre le salía por la comisura de la boca o la nariz. Bueno, esto a mí me parece absurdo porque, evidentemente, si está muerto, sale sangre y está hinchado. También, sí, su pelo o las uñas eran más largas que cuando fue enterrado. Bueno, esto también, debido a la evaporación de los fluidos, se despeja más zona y parece que han crecido cuando no. No, aparte de que las uñas y el pelo... No, me se he ceñido a pecho un lío. No he dicho nada. No, no, porque si vas a decir que crecen... No, 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 estaba hablando de un caso concreto de... Y estaba liándolo con todo, nada. No he dicho nada. Iba a decir una cosa de orense, pero no he dicho nada. En Transilvania y Rumanía, Transilvania, desde luego, es una de las zonas más conocidas de vampiros, a raíz de la novela de Brian Stoker, que es donde vive Drácula. Bueno, pues allí se consideraba que los vampiros eran flacos, pálidos y además que poseían unas uñas largas y puntiagudos colmillos. Por ejemplo, en otra zona cercana, pero en diferentes países como Bulgaria y Polonia, por ejemplo, allí se les atribuye a los vampiros tener un solo orificio nasal. Así como una especie de aguijón en la punta de la lengua con el que se alimentan, ¿no? En vez de tener colmillos, tienen ese aguijón. Además, se les atribuye que pueden transformarse en animales como gatos, perros, ovejas o caballos. Esto es curioso porque normalmente es la primera vez que oigo que puedan transformarse en este tipo de animales, en vez de en animales como... Si es como un murciélago o un lobo. Sí. Bueno, otros de estas características, que ya sí son más generales para todos, pues que se alimentan de la sangre de víctimas, primordialmente, aunque hay descripciones en algunas culturas o algunos pueblos en las que consideran que la sangre no es la base fundamental o la base de alimentación de estos seres. Bueno, también otra de las características es que no se reflejan en los espejos, que tampoco tienen sombra. Esto, tal vez, podríamos decir, podría deberse a la falta de alma de estos seres. Y por ello, pues, no reflejarse ni en los espejos ni tener sombra. Aunque esto tampoco es universal, puesto que, por ejemplo, los griegos pensaban que... o los vampiros griegos sí que contaban con sombra y además también se reflejaban en los espejos. Por eso digo que cada cultura da diferentes características, aunque hay algunas que sí son más universales, pero cada pueblo, cada cultura tiene o le da diferentes atributos y características. Bueno, tampoco soportan los símbolos cristianos, no pueden cruzar, por ejemplo, terrenos consagrados, como los de una iglesia o... Una cosita. Sí. Los símbolos cristianos, entre comillas, religiosos. Claro, porque... Porque si es un vampiro oriental, para él una cruz no significa nada. Efectivamente. Efectivamente. Claro. No es una cosa... Esto podríamos atribuir a los europeos. Punto. No podríamos atacarlos o... Y una explicación, entre comillas, muy buena y cogida con pinzas a eso, nos la dan en Drácula 2000. Que no voy a decir más, pero... En esa película el vampiro era un personaje muy importante de la Biblia. Ah, vale. Por eso yo he cogido con pinzas... Vale, no te referirás a... Cain. No. No. Si me refiré a Cain, a lo mejor sí, no habría dicho lo que he dicho. Cainitas. Vaya. También son llamados los vampiros Cainitas. Claro. Hijos de Cain. Efectivamente. Efectivamente. Puesto que Cain fue... Cuando mató a Abel, Dios lo desterró y lo... Vamos a ver, le castigó con no poder soportar la luz del sol y no volver a ver la luz del sol, no poder soportar la luz del sol y tener que alimentarse, tener el deseo, una ansia de sangre, puesto que él había derramado la de su hermana. Bien, él se... Como fue expulsado, viajó hasta que encontró a una mujer, que era Lilith. Lilith. Otra expulsada del paraíso, antes de que apareciera Eva. Y junto con ella crearon una ciudad en la que prosperó. Esa ciudad prosperó y él también. Pero llegó un momento que se aburrió. Y decidió convertir a tres de los habitantes de ese pueblo en seres como él, ¿no? Vampiros. Que a su vez fueron, digamos, pues esparciéndose por el mundo. Hasta que llegó el diluvio. Que acabó con gran cantidad de ellos. Aunque los que sobrevivieron se dividieron en tribus, que luego fueron repartiéndose también. O sea, volvieron a... Y ocultarse de los humanos normales. Y eso serían los llamados antediluvianos. Es claramente claro. Es que todo esto del juego de rol de vampiro a la mascarada. O sea, todo esto me lo tengo mamadísimo. Bueno, yo esto lo he leído de la Biblia en un juego de rol. Sí, sí, también. De hecho, en el juego este hay una cosa muy curiosa. Uno es antediluvianos. Dice que Jesucristo, o sea, ahí hay cosas raras, ¿vale? Porque se levantó de la tumba, tal y cual. Ahí hay cosas raras. Pero lo de los jaimitas, Lilith, las tribus, que eran... Pero vamos a ver qué es raro, qué es lo que te parece raro. ¿Que Jesucristo sea un vampiro? No lo que sería, en todo caso, sería un muerto viviente. Un muerto no muerto. Un no muerto. Así en general, un no muerto. Un primer... No, iba a decir el primer zombi, pero no sería el segundo. Porque el primero fue Lázaro. ¿Y tampoco serían zombis? Bueno, si estaba muerto y volvió a la vida... Tienen el... Lázaro ya llevaba días cuando ya... Sí, pero tienen control... O sea... Joder, no me sale. No han perdido facultades mentales ni nada. Pues no lo sabemos, la verdad. O no lo sabemos. No se han querido hacer pensar que no. Pero, a ver. No lo sé. Pero vamos... Sí, eso lo dice la Biblia, aparte de ese juego de roller que hablas. Un clásico. Sí, bueno. Otra de las cosas que tienen estos atributos que tienen los vampiros, por lo general, es que son indestructibles por los medios convencionales, ¿vale? Y además extremadamente fuertes y rápidos. Aunque se debilitan si están cerca o junto a corrientes de agua. Eso me parece curioso. También que son vulnerables, ¿no? Para ellos la luz solar es mortal. En aquella época no había factor de protección solar que encuentran. Bueno, pero no para todos. Esto también. Por ejemplo, los vampiros eslavos sí pueden soportar la luz solar y además viajan... Pueden viajar durante el día. Una cosa que sí es bastante generalizada para todos los vampiros es lo que sostiene que no pueden pasar a una casa si no son invitados por el dueño. Y ya una vez que sí que son invitados, estos pueden entrar y salir a placer. Eso sí que es más general para casi todos los continentes o todos los pueblos. Bueno, en algunos, por ejemplo, lugares de Europa, sobre todo de Europa del Este, se cree que el vampiro es un ser rujurioso que además vuelve al lecho conyugal a procrear con su esposa para así engendrar unas criaturas con características muy especiales. Debe ser una mezcla muy extraña entre... no sé. ¿Vampiros? Sí, no sé. ¿Vampiros qué sería eso? ¿Mitad vampiro, mitad humano? Otra característica que tienen es que tienen una gran afinidad, además una afinidad natural con la magia negra y además, o concretamente, con la nigromancia. Que estos, además, los vampiros dominan con mayor facilidad que cualquier hechicero que no sea vampiro, por muy experto que sea este, ¿no? ¿Ha tenido más tiempo para estudiarlo? ¿Y luego...? ¿Tiene sentido? Sí. Bueno, depende. ¿Cómo se origina un vampiro? También hay muchas maneras. Hay millones de formas. Yo he encontrado algunas muy lógicas, digamos, o muy habituales en películas, libros y demás. Y otras no tanto. Por ejemplo, que ahí te puedes convertir en vampiro, por ejemplo, en Rumanía, dicen que por predisposición desde el nacimiento. Vamos a ver, ahí me explico. En Rumanía tienen la posibilidad, o creen que tienen la posibilidad de ser un estrigoy, que es como allí llaman a los vampiros, el séptimo o duodécimo hijo cuyos hermanos mayores sean todos del mismo sexo. Vale. Eso es como lo de los hombres lobos en Latinoamérica. Los lobisón, que es el séptimo hijo masculino de una familia. Madre mía. Luego también puedes convertirte en vampiros si has tenido una muerte prematura o violenta, por ejemplo, ¿no? Esto sobre todo se cree en Grecia. Bueno. Eso sería lo mejor para volver para vengar tu muerte. Podría ser. También, por ejemplo, en países como Grecia, Bulgaria o Rumanía también, creen que puedes convertirte en vampiros si hay algún incumplimiento en algún ritual funerario o religioso a la hora de celebrar tu entierro. También, y es la más lógica, por la mordedula de un vampiro. Esto, además, es según casi todas las tradiciones. Aquellas personas que morían después de ser mordidos por un vampiro, pues, automáticamente se convertían en un vampiro, ¿no? Es lo más normal, ¿no? Y lo que más vemos en todos los libros, novelas y demás. Bueno, y antes de continuar, vamos a irnos a la sección de Sin Resolver, donde hoy os tengo un caso muy interesante. Ya lo veréis. Vamos a Sin Resolver. Era el día 14 de julio del año 1911, cuando la gente se apelotonaba en el andén de la estación, intentando ver el lujoso tren que comenzaba ese día su viaje de inauguración. La compañía ferroviaria Zanetti había regalado billetes a unos pocos afortunados italianos para ese viaje, para el viaje de inauguración. El viaje comenzó y los pasajeros disfrutaban de las vistas panorámicas, charlaban sobre esta maravillosa experiencia que estaban viviendo. Uno de los lugares por donde pasaría el tren en su recorrido era un túnel, un túnel que atravesaba la montaña y que en ese momento era uno de los túneles más largos construidos. Esto además llamaba mucho la atención de los viajeros. Pero antes de atravesar el túnel, el tren paró, realizó una parada en una estación situada un poquito a poca distancia de la entrada del túnel, donde se juntó un montón de personas expectantes de ver el tren, un tren muy exclusivo, de lujo, un tren que no era para viajar de una ciudad a otra, simplemente hacía un recorrido para disfrutar de las vistas. Era pensado, estaba pensado para la gente adinerada y simplemente para disfrutar del recorrido viendo el paisaje. Bueno, el tren paró en la estación y seguidamente volvió a retomar el viaje. Bueno, y una vez que el tren atravesara el túnel, pues sería recibido al otro lado por una multitud de personas aún mayor que aquella que la había despedido en esa última estación, el tren llegó a la altura del túnel y comenzó a entrar en la oscuridad de aquel túnel que atravesa la montaña de Lombardía. Comenzó a entrar y simplemente desapareció. Las personas que esperaban junto a las autoridades al otro lado del túnel al ver que el tiempo pasaba, las horas pasaban y nada, no veían aparecer el tren. No tenían noticias del tren. Tras esperar un tiempo que a ellos les pareció fundamental o necesario, finalmente la policía, junto con trabajadores del ferrocarril, se introdujeron en el túnel intentando averiguar el paradero del tren y de sus 106 pasajeros en 106 eran pasajeros y empleados del ferrocarril. Buscaron y registraron en cada centímetro de aquel túnel y no encontraron ningún rastro del tren. El túnel en sí no era más que un tubo largo sin otra salida. Solo había una entrada, una salida o no había manera de que hubiese ido a otra parte. Pero allí no había restos de tren ni no había ningún tipo de signo de que hubiese sufrido ningún tipo de accidente ni demás. Sin embargo, cuando registraban en la oscuridad sí que encontraron, hallaron dos pasajeros, dos pasajeros allí ocultos en la oscuridad, heridos y además desorientados. Fueron trasladados al hospital para ser atendidos de sus heridas y más tarde la policía llegó para interrogarles sobre lo sucedido dentro del túnel. El testimonio de estos dos pasajeros, de estos dos supervivientes, dejó a las autoridades totalmente asombradas. Según el relato de estos dos supervivientes, cuando el tren se acercó al túnel vieron cómo comenzaba a salir un humo negro de la nada. Así como una densa niebla comenzaba a envolver el tren. El tren comenzó a disminuir la velocidad a medida que se adentraba dentro de la extraña niebla que lo iba envolviendo poco a poco. Y los dos supervivientes aseguraron que entraron en pánico y saltaron del tren antes de que la niebla cubriera por completo todo el tren. Uno de los supervivientes fue entrevistado por un periódico de la zona y en esta entrevista él relató lo que a continuación os voy a leer. Él dice Los supervivientes, el resto de su vida sufrieron problemas de sueño, además de problemas de estrés, debido a este suceso. Y las autoridades decidieron cerrar el túnel, que además años más tarde, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, fue bombardeado y acabó ya sepultado para siempre, olvidándose, salvo por algunos viejos habitantes de la zona. ¿Qué os parece el caso este que os acabo de contar, Ricardo? Cuanto menos bastante curioso. Lo estabas contando y me estaba viniendo a la cabeza, por ejemplo, la niebla de Stephen King. Sí. No sé si Stephen King se basó en parte en esta historia para escribir sus relatos, pero me ha recordado bastante. La niebla de... Ah, es que es eso. Pues fíjate que todavía se le puede dar otra vuelta de tuerca a esta historia, a este suceso. Y es que existen registros de monjes medievales de la zona de Módena que dejaron por escrito que vieron un tren con tres vagones muy parecido por la descripción a este desaparecido. Y aunque muchos pensemos que los monjes se inventaron la historia, pues a lo mejor para hacerlo pasar por una obra de las fuerzas malvadas, o... El informe de estos monjes se mantuvo, o se ha mantenido, dentro de los registros de Casa Solea, donde está almacenado, con lo cual ahí está escrito, ¿no? Pero no es el único registro, o el único avistamiento de este tren, puesto que en la década de 1840 también existen registros de que los pasajeros del tren Zenetti fueron vistos en México. Allí en México, un psiquiatra dejó por escrito informes en los que aseguraba que un grupo de 104 italianos fueron ingresados en un estado de histeria que todos vestían extrañas ropas tanto para el lugar como para la época, que además afirmaban que viajaban desde Roma en un tren. Además, escribe que uno de estos ingresados tenía una caja de cigarrillos en la que había grabada o impresa una fecha futura, puesto que ponía año 1907. Bueno, el psiquiatra simplemente dictaminó que se trataba de un caso de locura colectiva y nunca más, salvo los informes que están, no se sabe más de estas personas. Parece como que habían viajado en el tiempo entonces, ¿no? Puede ser. Sí, pero... La niebla... O sea, no sé, es muy... Mira, también hay un dato importante. Justo horas antes de que el tren atravesara el túnel se registró un pequeño terremoto en la zona que no se pudo haber creado o dado pie a algún tipo de apertura en la tierra que dentro de ese túnel se creara... Talgo o algo así. Una brecha. Claro. Algo... Pudo... Sí. No lo sabemos. El caso es que... Ahí está la... La noticia, el... El suceso. Y... Al día de hoy... No se sabe... No se ha vuelto a ser. Lo curioso es eso. Es la histeria, el pánico... Como que era algo... No sé. No sé. Yo pienso un viaje en el tiempo y no tiene por qué ser así. Algo más. O sea, ¿pasó algo más? Solo hay esos testigos que nunca tampoco se sabe... Hombre, hay datos curiosos que dice. Por ejemplo, eso que habla de un zumbido que escucha como una especie de zumbido que no sabe dónde ubicarlo exactamente. La niebla que va creciendo. El fre... Esa... Digamos... Cómo el tren aminora su velocidad. No voluntariamente, sino como... Que algo le frenase... Frenara al entrar dentro de la niebla. Como que la niebla era sol, era semisolidad. A lo mejor no es que el tren se frenara, sino como que se ralentizaba el tiempo. Claro. Además, él habla que es una niebla lechosa, blanquecina, que se arrastra y que va incluyendo como una especie de ola, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Como la niebla de Stephen King, ¿no? Yo creo que incluso más espesa, ¿no? Más... Como más sólida. Sí, en esas nieblas que cojas un cuechillo y la corta en la... No sé, por la descripción que daba, a mí me parece como... Sí. Como... Como... Sí, semisolidad. Muy sólida, ¿no? Muy... Y además que tiene que... Por como él la describe, el avance que se arrastra, tal... Como si estuviera moviendo, como si Foraón tuviera... Pero tiene que ser un movimiento muy particular, muy... No sé. Muy... Que se ve, ¿no? No es como la típica niebla, que bueno... Es como un humo, por decirlo de alguna manera. Aquí es como si... De alguna manera tuviese... Conciencia o... Y luego curiosísimo que apareciera en México. Y lo que has dicho de Modena, o sea... Un viaje en el tiempo total, pero claro... No sé. Ni nunca lo sabremos, la verdad. Como tantas otras cosas. O sea que... Bueno, pues vamos a... Vamos a continuar con el tema principal, con los vampiros. O sea que... Vamos... Al tema principal. El Reino Unido... Es considerado... Uno de los lugares más misteriosos de nuestro planeta. Es un país... Bastante curioso, lleno de misterios. Quizás por esos paisajes... Están húmedos... Esas nieblas y demás... Da esa imagen... O ese ambiente... Ideal para... Que se produzcan ciertos misterios. Bueno, pues... Dentro de ese país... Dentro del Reino Unido... El profesor de psicología... De la Universidad de Glint... En Hewats, Reino Unido... Afirma... Que en el Reino Unido... Allí... Es el hogar... De una subcultura... Secreta... De 15.000 vampiros... Bueno... Eh... Según han informado varios medios de comunicación... Se han producido... 206 casos... Que han sido denunciados... Sobre encuentros con vampiros... En los últimos 100 años... En Reino Unido... Curiosamente son los mismos casos que... Se han reportado o denunciado... En el mismo periodo... En Rumanía... Que es el... Digamos por... Es el... El país de los vampiros... Por decirlo de algún modo... Bueno... El estudio... Este... Para afirmar... Estos datos... Lo ha realizado... Un investigador... De lo paranormal... Llamado... Lionel Fotterpet... Quien... En su investigación... Descubrió... 11.200... Más de 11.200 informes... Relacionados... Pues con fenómenos inexplicables... Desde el año 1914... Y dentro de esos 11.200... 206... Exactamente... Son... O hablan de... Encuentros con vampiros... Bueno... ¿A ti qué te parece esto? Curioso... Hombre... Este señor se ha molestado... Sí... Tomado el tiempo para... Oye... Sí... Y... Buscando ahí... Entre los legajos... Entre... Entre... Los papeles... Entre... Informes antiguos... Y... 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 Bueno... Y ver que... Ir ahí... Tamizando... Hasta que... Claro... Ahí habría que ver... Hasta qué punto es un vampiro... Es un loco que hace... Cosas que significaría un vampiro... O sea... Claro... Tú... A ver... Estoy de acuerdo contigo... Exactamente, claro... Porque... Como... Como... No sé... Como pruebas... A no ser que lo captures... Bueno... Pues mira... Dentro de... O entre todos los casos... Relacionados con vampiros... De... De este país... Del Reino Unido... Cabe destacar... Sobre ellos... Eh... Algunos... En particular... Que... Pues que han llegado a aterrorizar... Además... Mucho a sus... Residentes... Quizás el más conocido... O uno de los más conocidos... Fue el caso del vampiro de Birmingham... Que... Eh... Se produjo en el año 2005... Exactamente en enero... Donde... O cuando... Los residentes de las zonas... De Birmingham... Staling... Y Small Heath... Estas dos zonas... Estos dos barrios... Afirmaban... O afirmaron... Personas de allí... De residentes... Que eran atacadas... Por un ser sobrenatural... Vale... Que describen además... Pues... Como en el típico vampiro... ¿No? Como en la típica... Que tenemos... De un vampiro... Pero... Pues no hay... Ningún tipo de... Prueba... De nada... Otro caso... Este ha ocurrido... Mucho... Hace mucho tiempo... Que fue en... En el... 1938... En este caso... Una mujer afirmaba... Que había sido atacada... En tres ocasiones... Por una especie de vampiro... Según el testimonio de esta mujer... Se trataba de una criatura voladora... Que intentaba morder su cuello... Bueno... Eso dice... O afirmó la señora... Ante la policía... Pero... Lo mismo era un murciélago... Normal y corriente... Grande... A lo mejor... Un buen vampiro... Son de... Bueno... Puede ser... No sé si son de clima más templado... Sí... Sí... Pero bueno... Que estuviera en... En el zoológico... Por ejemplo... Y se escapara... O cualquier historia... O sea... Estamos hablando de una ciudad grande... No estamos hablando de... O sea... Mira... Otro de estos casos... De Reino Unido... Se produjo en la ciudad de Glasgow... Bueno... Allí... En el año 1954... Se informó... Sobre la presencia de un vampiro... Un grupo de estudiantes... De una universidad... De esa ciudad... Afirmaban... Afirmaron... Ver un vampiro... Que además tenía dientes de hierro... Lo que ayer los decimos... Como unos dientes... Metálicos... ¿Vale? Luego... Según informaron... Los periódicos... De la ciudad... De aquella época... El vampiro... De los dientes metálicos... Fue visto... Cuando... Succionaba la sangre de dos niños pequeños... Pero... No fue atrapado... No sé... A mí eso ya sé que... Es... A mí esto sí me tiene más pinta de loco... Que se ponga una dentadura ahí... Sí... Un zumbado... O un vampiro sin dientes... Sí, sí... Y llevaba la dentadura postiza, ¿no? De metálica... Yo tengo que reconocer que... Ya lo digo aquí porque no voy a decir a mi sección... Que quiero hablar... Que quiero hablar... Uno de los relatos de vampiros que más me gustan... Es de Poe... Y es Berenice... 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 No tiene dientes... Y como... Como... Lleva una pajita, ¿no? Lo dejo para que la gente se lo lea y lo descubra... Pero Berenice no tiene dientes... Es muy Poe... O sea, es muy Poe... Muy... Su estilo... Muy... Mira, voy a contar otro caso... Este sucedió... Sucedió en Hungría... En el año 1725... Ahí ya nos... Ya nos remitimos a un tiempo muy... Muy lejano, ¿no? Pues resulta que... Allí en Hungría... Se registraron cerca de un cementerio... Donde... Había sido enterrada una persona... Que llevaba por apellido... Houlner... Pues cerca del cementerio... Empezaron a ocurrir... Pues extrañas muertes... Tanto de animales como de personas... Las víctimas... Quedaban destrozadas... Y la policía... Los investigadores asumieron... Que el asesino... Pues debería de ser... Un ser... Con mucha fuerza... Bueno... Tras investigar un poco... Y digo... Poco... Porque... Vamos... Pues llegaron a la conclusión... Que el único que encajaba con la descripción... Ya ves tú que descripción... No hay ninguna descripción... Era... El fallecido... Del que antes he nombrado él... El hombre este... De apellido... Houtner... ¿Por qué? Pues... Pues que... Aquellos que le conocían... Decían que en vida... Pues era un ser... O sea... Un hombre... Alto... Y... Bastante fornido... Con lo cual a ellos les encajó perfectamente... Con que este era... La persona... Y... Bueno... Como los ataques continuaban... Eh... Una comisión... O sea... Cuatro del pueblo... Vamos a decirlo así... Se juntaron y decidieron... Pues es sumar el cadáver de este señor... Descubriendo que a pesar de... Que llevaba ya enterrado... Más de dos años... El cuerpo... No mostraba... Signos de descomposición... Y entonces... Eh... Decidieron... Eh... Clavarle una estaca en el corazón... Y... Luego... Quemar el cuerpo... Acabando con... Los crímenes... Desde ese momento... Bueno... Aquí... Mmm... Bueno... A ver... O es verdad... O tuvieron suerte... Si no... O es verdad o es mentira... Ahí estamos... A ver... Que esto lo hicieran... Hombre... Me lo creo... No, no... Sí... Sí... Pero que... O era verdad... Que era él el que lo... Que era un vampiro... Y se levantaba... O que tuvieron suerte... Y que justo hicieron eso... Y se acabaron los crímenes... O que lo mataba la gente... Se acojó y dijo... ¿Cómo me pillan? Ah... Sí... Pues claro... Me ha leo que le han hecho a este... Si me pillan a mí... Tuvieron suerte... Ahí está... Pero vamos... Que esto lo hicieron... Vamos... Te digo yo que sí... Esto... Y esto... No es el caso único... Esto... Como este... Tienen miles... Sí... En esa época... Cualquier... Vamos... Se acababan los cuerpos... Echando... Bueno... Rápido, rápido... No tenían problema... Y... Uy... Va... Que está un poco hinchado... Pero bueno... Señor... ¿Cómo no me ha estado hecha? Madre mía... Se reunían los expertos... ¿No? Sí... Bueno... Expertos... 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 Bueno... El alcalde del boticario... Y... Claro... Los cuatro del... Y... Y... Y arrasaba... Bueno... Y el de la cantina... Así que mamaban bruja... Echando como... Hombre... Esto es el caso... En vez de bruja... Pues era vampiro... Vampiro... Sí... La suerte que tenían... Por llamarlo de alguna manera... Es que ya estaban muertos... Gracias a Dios... Hombre... No como la bruja... Que decían... Sí... Ahí va... Se ha ahogado... Entonces... Es que era inocente... Claro... Ya... Pero si ya atrás cargado... Sí... O sea... Morir... Morir igual... Claro... Claro... Pero... Ya no eres bruja... Está ardiendo... Es inocente... Hostia... Entonces... Es... Es... Este tipo de casos... Sucedía muy a menudo... Sí... En todo tipo de... Pueblos... De ciudades... De... Y países... Y seguro que sigue pasando... En alguna zona del planeta... Sí... Claro... Seguro... En zonas africanas... En zonas de África... Por ejemplo... Si eres... Eh... Los que son... Albinos... Albinos... Sí... Los consideran brujos... Y tal... O sea que... Le... Te he entendido... Que les cortan... Los brazos... Para hacer brujería... O hablar de su... Son poderosos... Con lo cual... Todavía seguimos manteniendo... Ciertas... De estos... No sé... Todavía... Cómo... Podemos seguir así... En el pleno siglo XXI... Que tengamos... La tecnología que tenemos... Y todavía hay gente... Que piense en este tipo de... Yo qué sé... Cómo llamarlo... Creencias... Misticismo... Pero... Pero llevados al... Llevados al extremo... Salvajismo... Más absoluto... Y... Y demencial... Porque no tienen... Una base sobre nada... ¿No? Que... Es decir... Que funcione... Que sea por algo... Que sea real... Simplemente que... Y eso es miedo... Porque es el miedo a... Que sigue ahí enraizado... ¿No? Ahí enquistado en su... Pensamiento... En su cultura... De que... Un albino... Un niño albino... Una persona albina... Es... Tiene poderes... Su carne... O son brujos... Una tontería que... Que continuamos... En pleno siglo XXI... Pero bueno... Bueno, vamos a irnos a... A tu sección... A ver de qué nos hablas hoy... Y así... Nos despejamos un poco de vampiros... Va a ser que no... Va a ser que no... Pues... Vamos a... A ver qué nos cuentas... Vamos a... Recomendaciones... Pues hoy en mi sección... Y dado el tema... Del que estamos hablando... En la sección principal... Voy a hablar de vampiros... ¿Por qué no? Y voy a hablar de... Novelas... Mmm... Es una sección que podría... Estar hablando del tema... Mucho... Mucho... Mucho tiempo... Porque sí... Porque el tema de vampiros... En medios odios... Siempre me ha gustado... Pero... Voy a cortar... Voy a hablar de una... Saga... Clásica... Entre comillas... De finales de los... Setenta... Y empiezo por esa... Estoy hablando... Como no puede ser de otra forma... De crónicas vampíricas... Pero no... No la serie de televisión... Que han... Que hace bien poquito... Estrenaron y demás... No... Estoy hablando de... La grandísima escritora... Que nos dejó hace muy poquito tiempo... Anne Rice... El primer libro publicado... Seguramente sabéis cuál es... Simplemente con que llega el título... Entrevista con el vampiro... La película es... Yo considero que es una... Maravilla... Así sin más... El libro... Deja mucho que sea el primero... La cosa es como son... Igual que... La tercera... O sea... La segunda película de... De... O sea... A continuación de la película... Que es... Que fue... La reina de los condenados... Deja mucho que desear... Y la saga... De novelas... A partir del estat... El vampiro... Es una... Maravilla... En entrevista con el vampiro... Si nos acordamos... Nos hablan de cómo... Lu... Es transformado por el estat... En la época... Vizoriana... Las aventuras que corre... Cómo tiene que acostumbrarse a su vida vampiro... Cómo... Cómo... Mmm... Vive... La transformación... De la pequeña Claudia... Cómo está traicionando a su maestro... Entre comillas... Digámoslo... Su creador... A su... ¿Por qué no decirlo? Padre... Cómo le mata... Tres veces... Si no recuerdo mal... Y... Cómo van a... París... La zona... Donde viven los vampiros... En catacumbas... Dedicándose a su arte... Y... Precisamente en esta zona... Vemos unos primeros papeles... Que hizo... Antonio Banderas... En Estados Unidos... Y... Haciendo un personaje... Fundamental en la saga... De Armand... Vampiro que... Está cansado... De... La vida que lleva... De ocultarse... De... No poder juntarse con... Sus... Mmm... Con los humanos... Él... A él le gusta la vida humana... Si... La echa de menos... Y es el que... En cierta forma... Hace que el stat... Cambie... Su... Ideología... Digamos... Y... Se junte con humanos... Esto es el primer... Básicamente el primer libro... Primera película... Que... Dato importante... Empieza... Con el stat... En el presente... En aquel presente... En 90 y... Algo... Fue cuando... Se hizo... Hablando con un periodista... Contándole su historia... Y la película termina... Pues como no... Terminando de contarla... Y pasa alguna cosita más... Pero bueno... La... La saga... Son... Muchos... Muchos libros... Trece libros... Trece libros... Que se dice pronto... Primero publicado en el 76... Último publicado en 2018... Mmm... Tengo que decir... Si no me equivoco... Viendo aquí los títulos... No, sí... Vale... Pensaba que eran dos... Son tres... No he leído tres de ellos... Por falta de tiempo quizá... Por... Y en... Todos ellos... El protagonista principal... El stat... Aunque en la... Aunque en el primero... El protagonista principal fuera Lu... En el resto... El stat... Y nos cuenta... Pues eso... Muchas... Muchas... Muchas cosas... Muchas cosas... La vida como vampiro... El stat... El segundo libro... El stat el vampiro... Precisamente nos cuenta su historia... Cómo fue transformado... Bastantes años antes que... De la historia que nos cuentan en el primero... Y ya... A partir de ese... Son todos en el presente... Con diferentes temas... Sobranaturales... La reina de los condenados... Por ejemplo... Precisamente es una reina de los vampiros... Que se despierta... Después de estar mucho tiempo dormida... Nadando de cuerpos... Un... Transferencia de almas... Nemok... El diablo... Pues... Precisamente eso... Diablo... Y así más o menos van todos... Y... La verdad es que estoy esperando... Y deseando... Entre comillas... Que llegue ya... Otoño... Para ver la serie de televisión que... Que van a estrenar... Voy a... Y a cambio de registro... He dicho que iba a hablar de... Una clásica... Y una nueva... Me paso a... Escriptor español... Carlos Sissi... Que ya sabéis que me gusta mucho... Y hablo de... Rojo... Su última trilogía... En ella nos cuenta eso... Es... Algo muy parecido... A lo que... Se puede leer en... En... No me sale... Los caminantes... Por la forma de narrar... La historia que... Lo que le pasa a los protagonistas... Y demás... No... Yo lo he dicho mal... Miento... Me confundió yo mismo... Yo mismo... La saga no se llama... Rojo... Rojo se llama primer libro... La saga es... Vampiros... Sin más... Y... Como decía... Es muy parecida... La forma de narrar... A los caminantes... A un grupo de humanos... Que... Tiene que enfrentarse a... A... A una invasión... Digamos... De vampiros... En este caso... Los vampiros son... Seres de la antigüedad... Que se han despertado... Por un viaje... Que hizo alguien a la selva... Y despertó a primero... Y el primero se encarga... De despertar a todos... Y crear más... Mmm... Me termina... Hacer un poquito el tercero... Los libros son... Voy a decir el nombre de los libros... Rojo... Fundación... E inferno... El final... Me gustó por un lado... Pero no me gustó por otro... No voy a decir... Cómo se termina... Porque... Ya sabéis... Spoiler cero... Pero... Lo que sí puedo decir de esta saga... Es que... Van a publicar dentro de... Pues no lo sé... Ya bueno... Un año de plazo... No quiero pisarme el dedo... Porque no tengo la fecha... Van a publicar un juego de rol... Sobre esta saga... Y... Paso... A mi serie... A mi saga... Preferida de literatura... De todos los tiempos... De todos los tiempos... De terror... Que además... Que además... Casualmente... También es de vampiros... Hablo de... Las crónicas... Necrománticas... Esta está escrita por un escritor... Inglés... Y en ella nos cuenta... La... Las vivencias... De un joven... Que es capaz de hablar con los muertos... Y como los muertos le enseñan... Ahí... Es de una época que yo... Bueno... Siempre lo he hecho... Y siempre lo hago... Recuerdo ir a... Al... Al hipercorso... Seguramente sería... A comprar... Libros... A mirar libros... Cojo libro... Ojeo... Y me encontré de repente... Por casualidad... Con... Fórmulas matemáticas... En sus páginas... Dije... ¿Esto qué es? Pues es eso... El protagonista... Como habla con los muertos... Le enseña matemáticas... Le enseña la forma de... De todo... De todo... Y... Es tan concreto... Puedo decir que son... Que he leído cinco... Son muchos más... Pero... Publicados en español... Solo hay cinco... Que son... El que habla con los muertos... Vampiros... El origen del mal... El lenguaje de los muertos... Y Engendro de la muerte... En la primera novela... Y no voy a entrar en más... Bueno... Voy a hacer otra cosita... Más adelante... En la primera novela... El... Prota... Bueno... Sí... El Prota... Lo que... La misión que tiene... Secreta... Por decirlo de alguna forma... Es vengar la muerte de su madre... Su madre... Habla con él... Su madre... Le dice quién la ha matado... Su madre... Ha sido asesinada por un vampiro... Un vampiro... Que a la vez es... No recuerdo el término... No recuerdo el término... A mí me hace ya mucho que me la leí... Pero es... Tiene un poder parecido al suyo... Lo que pasa es que él... Habla con los muertos sin más... Y el vampiro saca el poder de la... O sea... Habla con... Consigue sacar la información que quiere... A base de... De torturar a sus víctimas... Pero no tortura... No, porque son torturas... Las que se pueden ver en cualquier... No... Torturas... O sea... Llevarlas a la muerte... Y cuando están a punto de morir... O incluso muertos... Es cuando más le dicen... Luego es un tema curioso... Los vampiros... Nos hablan de... Lo típico que se dice... Para matarlos hay que... Arrancarle la cabeza... Clavarle la estaca en el corazón... Y prenderle fuego... Lo típico de literatura... De aquella época... Porque el libro... Es de 86... Pero... Lo curioso es que... Aquí... Los vampiros vienen de otra... De otro planeta... De otra dimensión... No recuerdo bien qué era... Pero sí me acuerdo... Con... Edificios hechos de... Carne... O sea... Todo muy... Muy gotrés... Muy grotesco... Muy... Sacado... O sea... Que lleva al... Al límite todo... No en vano... El escritor es muy... Escri... Ha escrito muchas cosas también de... De mitos de Chulu... Y se nota... O sea... Son cosas que... Y... A mí me parece curioso esto que acabas de contar... Me surge en pregunta... Ja... Porque dices... Los vampiros... En ese... De lo que estás hablando... Vienen de otro planeta... O de otra dimensión... O de un planeta de otra... O de un planeta de otra dimensión... De un universo... Donde dices que los edificios son... Están hechos de carne... De carne... Tipo... Hellraiser... Tipo Hellraiser... Donde digamos... El dolor es... ¿No? El sufrimiento es... De hecho es lo que hace el vampiro de la primera novela... A base del dolor... Saca todo lo que le da en lo que quiere... O sea... Es como un anti-universo... Digamos... Podría ser... No recuerdo exactamente bien... Sé que me fliparon... Cada vez que me acuerdo de ello... Digo... O que me preguntan... La mejor novela... La mejor saga de... Es que me sirven surgiendo preguntas... Porque... ¿De dónde sacan el material para construir los edificios? Ganado... Ganado... Ganado humano... Humano... Si yo te lo digo... Ganado humano... Pero... ¿Y cómo lo... O sea... Que no sé... Cómo... Seguramente sea la... La opción que tú me has dado... Que sean de una dimensión... Diferente a la nuestra... En la que ellos tienen el control... O todavía están ahí... Y nos tienen a nosotros de ganado humano para hacer sus cosas... No lo recuerdo... Exactamente el tema ese... No, no... Es que me llama la atención mucho... Me llama mucho la atención eso de... Pero son... Edificios de carne... Son... Los libros estos son... La leche... Pero es que eso se... Descompone... No sé... Que no veo yo... Utilidad... Bueno... Este error de fantasía es... No, no... A ver... Si esto de usar cuerpos como... En este caso como amalgama... Para juntar... Se usaba en la antigüedad... Un prisionero... Cuerpos de un campo de batalla... Tiraban ahí... Y entre piedra y pena metiendo otros cuerpos... Para que... Asentara bien... Oye... Y... Pero... No hagas tú que olorcito tiene que haber allí... Y de todo... Pero ya... Eso... Es una cosa... Y ya hacer... Vamos... Ciudades... Con suelo... Techo... Paredes... No sé... Ya lo veo yo... Tecnología que tenían los vampiros... Pero qué tecnología... O misticismo... Magia vampírica... Cualquier historia... Antes has dicho que tenían... Que tenían podido de crománticos... No, carniceros... Puro y duro... Carniceros puro y duro... Sí... Pero para conservar la carne... Que no se pudra tanto... Además... A ellos les daba igual que se pudiera... No, no... Pues es que... Ya... Enseñanos por el... Olor y demás... Si no es que se derrumba el edificio... Vamos... No sé... No lo veo yo... ¿Alguna técnica tendrían ellos? No sé... No, claro... Estamos hablando de fantasía... No, en el caso... No deja de ser este error... En ficción... O sea... Pero... Súper curioso... A ver... Es que... En el... A ver... Hablando de este personaje... De este ser... Que es... Los vampiros... El vampiro... ¿No? En sí... Claro... Tenemos desde... Estos personajes... Por llamar algún... Romanticismo... Del romanticismo... Esos vampiros elegantes... Guapos... Una mirada penetrante... Que sería crónica vampírica... Entrevista por el vampiro y tal... Y el típico de... De... El conde Drácula... Pasando por... Los de Crepúsculo... Eso es... O demás... A los... Feos... Y... Los Nosferatus... Como por ejemplo... Los... Vapiros de 30 días de oscuridad... Los de... De la oscuridad... Son normales y corrientes... Son... No, de eso no... No me suena a mí que fuera... Es que no me acuerdo... Yo la vi... Son... Son... Son humanos... Así... Son humanos... Muy salvajes... Con una... Bueno, sí... Pero son... Boca inmensa... Manchados de sangre... De... De... Los de... Los de The Strain... Que no se lo habéis visto... Sí... Que son... No son tan deformes... Pero claro... Cuando abren la boca... Es la boca... Y cuando sacan la lengua... Es la lengua... O sea... Los de abierto hasta el amanecer... Que he dicho yo antes... Eso sí que son feos... Que son... Tipo... Más parecido como un murciélago... De forma... Sin embargo... En Blake... Blake... La... La serie... Blake... Vamos... La... Esta serie de películas... Blake... Eh... El vampiro sí son... Esa elegancia de vampiro... Pero venidos... Llevados a... A nuestra época... ¿No? Pues salen de discoteca... Chicas guapas... Chicos jóvenes... Eh... Aunque luego sí... Los que... Sufren mutaciones... Pues sí que... ¿No? Entonces... El vampiro... Es un universo muy... Amplio... Amplísimo... Muy amplio... Porque además es un ser... De hecho... Tú miras... Eh... Una imagen... De los vampiros solares... De... Locra... Y no vas a ver nada parecido... No vas a ver nada parecido... Lo que... Es que no vas a... No te puedo imaginar cómo es... O sea... No tiene... Es un ser... Sin forma... Sí... O sea... Pueden ser 20 millones de cosas un vampiro... Sí... No es como la... Y fíjate que por ejemplo el monstruo... El típico... Zombie... Sí que dentro... Hay de diferentes tipos... Pero no... Es tan amplio... Pero son todos más o menos... Claro... No es tan amplio como... El que puede dar... El juego que puede dar el vampiro... ¿No? Que puede ser desde una persona normal... Como quien dice... A lo más terrorífico que te puedas dar... Eso es... Mmm... Luego vampiros con alas o sin alas... Son... Hay de todo... Claro... Es que... Antes hemos hablado entre nosotros... La de Underworld... Sí... En Underworld el líder tiene alas... Sí... Sí... O sea... Da mucho juego el vampiro... Y claro... Por eso hay... Tanto... Material... Tanto... Libros... Películas y demás... Es que es un tema que podría empezar a hablar y no parar... Sobre este... El juego de rol del vampiro la mascarada... Tiene... Si no tiene 30 años ya el juego... No tiene ninguno... O sea... Desde siempre... Desde siempre... El vampiro desde siempre... Lo he tenido yo ahí... Y hay 20.000 tipos de vampiros... En el juego de rol por ejemplo... Hay... Eh... Así a bote pronto si no recuerdo mal... Hay 10 tribus por llamarlo de alguna forma... 10 líneas de sangre... Mmm... Y cada uno es diferente... San Noferatu... Es el feo... Está el... Gangrel... Que sería el equivalente... No... Eh... Sí el Gangrel... Sería equivalente a un motero... Por portar un ejemplo... La sombra... Sería un gitano... Vale... Los chimiche... Esos sí que son la hostia... Los chimiche... Tienen el poder de controlar la carne... A su voluntad... La carne... Los tremeres son magos... O sea... Los toreador... Yo cuando jugaba al vampiro... Siempre he cogido toreadores... Porque es el rollo... Es el rollo de... El rollo vampiro romántico... Artista... O sea... Hay de todo... Hay de todo... Hay de todo... Claro... Da mucho juego... Claro... Pues crear... De mil tipos diferentes... De personajes y de seres... Dentro de los vampiros... Eso es... Son seres que se alimentan de sangre... Sí... Claro... Es que... Vampiro... Digamos que el requisito fundamental es ese... Ya... Teniendo eso... Pues ya... ¿No tiene por qué ser humana? ¿A qué te refieres con que no puedo...? ¿La sangre que no tiene por qué ser humana? Entrevistada con los vampiros... Si os acordáis... Lu... Sí... ¿No era capaz de matar a un humano para alimentarse? Que por cierto... Antes has dicho que a ti no te... Pues a mí me encantó... Tengo un recuerdo muy bueno... ¿De la película? No... Del libro... El libro está mal escrito... La película también... Pero... El libro está muy mal escrito... Es igual que Carrie... Ya lo dije en otro programa... Es igual que Carrie... No están bien escritos... Yo recuerdo... Engancharme al libro... Y no podía dejar de... ¿Ves? Yo me enganché a la saga con... Con la película... Y ya me leí el segundo libro... Y dije... ¡Hostias! Todos... Me tengo que leer todos... Y me quedaban... Los tres últimos me quedan... Que algún día me los leeré... Pero... Todos... Porque luego era eso... Cada libro contaba un tema diferente... Entre comillas... Y era lo bueno que tenía... Bueno... Es que Anne Rice me gustaba mucho con Jribia... No me he leído solo lo de que no llegaban píricas... He leído otros cuantos... Pero bueno... Y recordar... Si os gusta la serie de televisión... En otoño... Crónica vampíricas... Que empieza con Mono... Con Entrevista con los vampiros... Como debe comenzar... Pues hasta aquí mi sección de hoy... Muy bien... Pues vamos a... Muchas gracias... Y vamos a continuar... Con el tema principal... Y... Tras esta sección... La sección de Ricardo... Pues vamos a continuar... Con el tema principal... Con los vampiros... Y... Vampiros en España... Vampiros en España... Pues aunque España... No tiene vampiros... En el sentido estricto de la palabra... Dentro de la tradición y del folclore de nuestro país... Pues existen criaturas vampíricas... Por llamarlas o definidas de alguna manera... Que son seres que se alimentan de la sangre... O de la fuerza vital de los vivos... Entre... La amplia... Vamos... Amplia... Cantidad... De seres... Pues que... Tienen nuestra rica cultura... Nuestra tradición... Milenaria... De seres terroríficos... Pues hay algunos como... Por ejemplo... Eh... La... Brujas gallegas... Eh... Conocidas como... Chuchonas... Eh... Estas... O este ser... Es una especie de vampiro bruja... Que se alimenta de sangre... De la sangre de... De niños... Pequeños, ¿no? Luego... Allí... También en esa misma zona... En el... En la provincia... Al lado de al lado... De la provincia de Asturias... Pues tenemos a la... A la Guasa... Que es... Eh... Otro... Guasa... ¿Sí? Se llama Guasa... ¿Sí? Menudo nombrecito... La Guasa... La Guasa... La Chuchona y la Guasa... La Chuchona... La Guasa... Madre mía... Este es... Pues otro de esos seres vampíricos del folclore español, ¿no? Que está emparentada con la Chuchona... Y además con la Muñeca Chuchona... También sufrido... Porque... Eso te iba a decir... Es la de la tómbola... Es la tómbola, la típica... ¿Sabes? Y... Y... Bueno... Eh... Como ya digo... Es... Es... De la misma familia... Por decirlo de alguna manera... De las brujas gallegas... Y... También... Eh... Pues es otra especie de bruja... Vampira... Vampírica... Vampiro... Que... Eh... La gente la describe... O... La... Tradición... La leyenda... La... La describen como una vieja... Seca... Y fea... Con... Unos ojos rojos... Eh... Con un rojo... Que ellos... Describen como... Como... Unas ascuas... De... 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 De una... De una fogata... De un fuego... Y además que solo tienen... Un diente... Que es el que utilizan... Para chupar la sangre de... De los niños... Durante esas... Correrías nocturnas... Que... Que se pegan... Pues para... Alimentarse... Eh... Y ya como he dicho antes... Al principio de... De esto... Eh... No existe como tal... Aquí en España... Un... Dentro de nuestro... Cultura... Ni leyenda... Ni folclore... Un ser... Un... Monstruo... Un... Un... Como tal... Como vampiro... Vampiro... Como sí que existen en otros de los que ya hemos hablado, ¿no? Que sí que... Es un vampiro... Como lo conocemos... O... Aunque como... Bueno... Con diferentes... Eh... O... Pero aquí en España... Exactamente como tal... No existe... Sí existen este tipo así... Parecidas... A estas... Casi todo lo que tenemos en nuestra... Nuestro... En nuestras... Eh... Leyendas... Son muy parecidas... Siempre suelen ser bruja... Un bruja vampiro... Por llamarla de alguna manera... Porque es simple... Porque se alimentan de la sangre de los niños... Pero... Las brujas... Siempre... Se han... ¿No? Han sido... O se han alimentado de... De niños pequeños... ¿No? Que metían sus calderos y demás... En este caso es como una variante... Que ciertas zonas... Pues bueno... Sobre todo esa zona... De la parte... Arriba... Nuestra... Lo digo... Desde nuestra posición... En Madrid... Bueno... Para arriba... Para arriba... Por Galicia... Claro... Donde las... 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 Están allí... Las brujas... Muy conocidas de... De esa zona... ¿No? Eh... ¿Tú conoces alguna más? Ricardo... ¿No te suena a ti ningún personaje... O ningún ser... Aquí en España? No... No, la verdad es que no... Hay uno muy parecido... A estos de los que he hablado... En la zona de... Cataluña... Pero... Como ya digo... Suelen ser... No un vampiro... Como tal... Sino... Una mezcla... Entre... Brujas... Casi siempre... En... En nuestro territorio... Es que... La bruja es muy... Vamos... Es... Es... Una de las que más... Eh... Está... Forma parte, ¿no? Es más... Y en la Anicia hay unas cuantas brujas... Claro... Hombre... De la Santa Compa... La Anicia es tierra de brujas... Es zona de... A ver las Islas, ¿no? Las Meiglas... Las Meiglas... Claro... Es zona... De brujas siempre ha sido... Sí... Ir a partidos... Como la Santa Compaña... Y... 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 Los cruceiros... Y... Y... Esos tipos de seres... Que a ver si... Vamos... Dentro de poco hacemos un programa... Un programa sobre... Pues... Todo este tipo de folclore... Oscuro... De nuestro territorio... Porque tenemos mucho, ¿eh? Tenemos mucho... Y... Y... Y bueno... Eh... Por... Hacerte una pregunta... ¿Tú sabes cuál es el... Primer... El largometraje... El primera película... O primer... ¿Dónde aparece un vampiro? En la historia... Mira... Si que esto... Y te voy a poner más fácil... O... Aquí en España... La primera vez que aparece... En España... Por un director español... Me refiero... Un vampiro... Dentro de una película... ¿En España? Sí... Yo a lo mejor me... Yo a lo mejor me iría a James Franco... Pero... Seguramente, ¿no? Seguramente para antes... Aparte de que este era mucho de Hombre Lobo... Más bien... No sé... Pues... No... James Franco... Pues el primero... Que hizo una película... El primer director español... Que hizo una película... Sobre vampiros... O donde aparecía un vampiro... Fue... Pedro Lazaga... En... 1965... Y esto es muy curioso... Porque vais a ver... O sea... Yo... No la conozco... Y de hecho... La había buscado... Porque la tengo... O sea... Porque... Espérate que te diga... Eh... Como ya digo... Es la primera... Película... O el primer film... Donde aparece... Un vampiro... Y la película se titula... Un vampiro para... Para dos... Como ya digo... Fue... O sea... Es una película de 1965... Del director Pedro Lazaga... Es una típica comedia... De la época... De esa época... Del estape... Interpretada... Y ahí es donde la basta... Por Gracita Morales... Hostia... Eh... Y... José Luis López... Esta película la tengo que ver yo... Vamos... Sí o sí... Porque no me suena de nada... Debe ser una de esas películas... Descatalogadas... Que no me han puesto nunca... En cine de barrios... Ni nada de eso... ¿Y dices que se llama... Un vampiro para dos? Sí... Es que a mí no me suena de nada... O sea... ¿De qué año has dicho? Del 62... 65... 65... Si no la encuentras... Bueno... Vamos a ver... O sea... Esas... Tienes un montón de... Esa época... Pero esta debe de ser... Eh... Pues... Debe de estar con... Guardada con la película de... De Sembraga Fondo... De la que... De la Estela Rey, ¿no? Ahí... Debe de estar ahí guardada con ella... Y... La siguiente aparición de un vampiro... De un director español... Y este... Sí que te sonará... Que es... Narciso Ibañez Serrador... Que fue un año después... En el 1966... Donde... Dentro de un capítulo... De un episodio de... De esa serie que él tenía... Que era... Historia para dormir... Hay... Un... Uno de esos episodios... Es... De un vampiro... Que... Eh... Se titula... La pesadilla... Del gran... Para mí... Maestro... Narciso Ibañez Serrador... La había hecho ahí un poquito... Y no me acuerdo... Había hecho ahí un poquito la serie... Y no me acuerdo de ese... Pues... La pesadilla... Se titula... No, a mí tampoco me suena, ¿eh? No me suena... No me suena... No me suena... Y luego... Eh... La primera aparición de un vampiro... En la literatura... Eh... La tiene... O la tenemos... Eh... Bueno, de un vampiro literario... Me refiero más a un... Moderno, ¿vale? Pues, eh... Pues, eh... Esta aparición se produjo... En... En... En las baladas góticas... De... Del siglo XVIII... Donde... Más tarde... Saltó al ámbito... De novelas... Como... Una novela de... Que lleva por título... De Vampire... De Polobori... Vampire Polobori... De 1819... O... Mucho más conocido... Y está seguro que sí... Que la conoces... Que es... Eh... La historia de Camila... De 1872... De Sheridan Le Fanbue... Que además resultó... Esta novela... Fue la que influyó... Mucho... En... En todo lo que viene siendo el movimiento gótico... Dar forma a todo ese... Romanticismo del vampiro, ¿no? Todas esas maneras de vestir... Todo ese... Ese tipo de... Mmm... Rococó... Del vampiro, ¿no? Mmm... Pues... Eh... Fue gracias a esta novela... Donde... Se... Empezó a... Todo ese movimiento... Bueno... Eh... Y... El primer... O la primera aparición de... El vampiro... Digo a nivel moderno... El mundial... En la gran pantalla... Hombre... Yo tengo claro... Casi... Que fue no fuera tú... Yo diría que también... Pero... Mmm... Puedes sorprendernos las cosas... Cuidado... Yo diría que también... Fue no fuera tú... Mmm... Tendría que confirmarlo... Porque es un dato que no tengo... Y... Y me gustaría... Eh... Pues... Es que yo diría que sí... Pero a saber... Yo aposto por... Noferatu... ¿Alguna apuesta más? Pues no... Pues no... Fíjate... No hemos acertado ninguno... No ha sido... No fue Noferatu... ¿Has visto? Por eso he dicho yo... Que nos iba a sorprender... Quizás nos sorprendíamos... Por esto que fue... Le Manure du Dible... La Mansión del Diablo... La Mansión del Diablo... Eh... Traducido del francés... Que fue en el año... Mil ochocientos noventa y seis... Del director... Georges Mélièche... Mmm... O sea... Curioso... ¿Has visto? Yo creo que la mayoría de las personas... Que no sean... Cinéfilos impedernidos... ¿No? Sobre todo... Claro... Es que esto ya tiene que ser... De lo antiguo no lo siente... Tienes que ser antiguo... Que te guste la película de... Vamos... Pensaba en lo mismo... Bueno... Es que esta película... De hecho... A ver... Vampires en el cine... Y hay unas poquitas antes... ¿Eh? ¿No esperas tú? ¿Sí? Sí... Bueno... Luego está The Vampire... Uh-huh... Del... No... Del 1913... A Fuller Wars... De 1915... ¡Juan! Drácula... Jalala... Jalala... Es un largometraje húngaro... De 1921... Y ya... En el... 22... 22... Nosferatu... La primera de Nosferatu... La... Digamos la... Sí... Sí, claro... Y la primera estadounidense... Fue... The Bat... El Murciélago... Es que hay cientos de películas... Y... Hombre... Pero no ves... No... Yo... Hubiera apostado por Nosferatu... Como la primera aparición de un vampiro... Dentro de la gran pantalla... Pero no es así... Claro... Es que... No está muy lejano... Desde el principio... Pero... Como... Figura de vampiro... Por 10 años... Y tú que eres muy conocido de libros... Y no es Bela Lugosi... El de Nosferatu... No, no, no... De hecho la película es... Era alemana... La película es alemana... Otto... No sé... Algo... Era... No sé cuál es... Pero vamos... Aquí pone... Sí, sí... Era un hombre que... Otto no es... Otto te puede decir que no... Eh... Que la tengo ya abierta en la wiki... Y Otto no es... Bueno, la wiki... Cuidado... Bueno... Pero eso sí estará bien... A mí... Yo juraría... Que ahí sí que no creo que me equivoque... Que el... El protagonista... Eh... Era... Era... Se llamaba... Debao por nombre... Eh... Otto... No, no, no... Max... 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 X-Rec... El... 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 De... Orlok... Orlok... Sí... Que a lo mejor... Pero de la primera primera... La primera primera... A ver yo... Según me cuenta la leyenda... Eh... Se dudaba si... Realmente... Esa... Ese... Actor... Era un vampiro... Un verdadero... O sea... Tenía la duda... Esa... Esa es lo que cuenta la leyenda... Sí... Luego... El mítico... Bella Lugosi... Fue... Se hizo estrella... Era un vampiro típico... Apareciendo... Como ese... Como... Trácula... En... Un montón de películas... Eh... Es que era feo el jodío, eh... El Max este... Sí, sí... Claro... Por eso a lo mejor decían que era... Vampiro auténtico... No sé... Un Osferatu... Le pegaba bien el papel... No, pero yo te quería preguntar si... Eh... Ese... Ese... Ese personaje... Ese personaje... Eh... Nosferatu... Eh... Viene o es... Está basado... Esa película... En un... En un libro... Eh... Porque a mí no me suena de nada... Ni idea... Creo... Creo haber... Creo haber leído... Y a la hora de llevar a la pantalla a un vampiro... No sé... Me resulta extraño que no... Ah, te digo... No fuese... Eh... Drácula, ¿no? Ese... Esa primera... No sé... El primer libro llevado... Esa primera novela llevada... A la gran pantalla... Al cine... Pues sí... Pues sí... Sí... Viene... Es una versión autorizada... El libro de Stalker... Ah, o sea... Es como una... Un cover, ¿no? Digamos... Una adaptación... Sí... Que hicieron lo que le dio la gana... Básicamente... Sí, sí... No, hombre... Cambiar los colmillos... Y que el otro lleva un pelazo que no veas... El de Stalker... A ver... Y este... No he leído la novela... A lo mejor la novela sale así... Y en la película lo ponen como no lo ponen... No sé... No sé... Ese... Ese fétido de los Adams... Venido a menos... Vamos... En una mala noche... Bueno... Ese fétido... Más bien fétido... Ese... Ese nosferatu... Alegre... Es que... Es que el vampiro... El vampirizante... Y que era un mensaje... Que lucía una capa... Negra con la parte interna... Roja... O... Y a... Monstruos... Que no tienen nada que ver con eso... sino pestilentes y totalmente monstruosos, de sagas románticas de chicos, vampiros, chicas que salen de día y van a la universidad, no sé por qué, que está implantado en el mismo curso siempre, claro. Se lo sabrás de eso, ¿estás hablando de Bafi, no? No, bueno, de Bafi y de Crecón Fuló, por ejemplo, no sé. Y ahora me viene una duda, una pregunta a mí, ¿no? ¿Por qué sangre? ¿Por qué sangre? Porque es el... A ver, es el fluido vital, ¿no? Lo que nos hace vivir, ¿no? Nos mantiene comida bien. Pero yo voy un pasito más allá. Y hilo, hilo ahí fino. Y me pregunto, ¿qué casualidad? Porque al tener que hacer sacrificios a los dioses, ¿no? En todas estas culturas antiguas, siempre tenían que ser de sangre, ¿no? De humanos, de vírgenes y demás. Justo lo que les gustan los vampiros, por general, ¿vale? ¿Por qué esa importancia de la sangre? Sí, hasta cuando alguien en los estados, en los sitios cristianos, ¿no? En España, por ejemplo, ¿no? Aunque, bueno, es... Se supone que no. Pero cuando uno realiza la comunión, o sea, le da... El cura le dice el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Es que me llama mucho la atención. Esa importancia que le da... En muchos ámbitos, sobre todo. Normalmente te dan el cuerpo. La sangre se la deben ellos. Sí, bueno, pero... ¿Por qué eso... Siempre ha sido tan importante dentro de todas las sociedades, de todos los pueblos? La sangre. Al realizar sacrificios, ¿por qué eran tan importantes? Quizás muchos de estas leyendas, de estos personajes, de estos seres, vengan un poco por esto, de... de esa... culto, por llamarlo de alguna manera, la sangre, ¿no? Que sí, que yo estoy de acuerdo, que es una cosa fundamental para nosotros, para la vida humana, pero... A los dioses, ¿qué más les da la... ¿Por qué es tan importante para ellos la sangre? A saber, el primero que lo creó dijo, vampiro bebe sangre, pues bebe sangre. Ya, y me viene otra pregunta, porque al haber... estos tipos diferentes de... ¿no? De sangre, los vampiros que beben... RH positivo, negativo, ¿le da igual a un cóctel? ¿Le da igual? Bueno, le da igual, a ver. A ver. ¿O si bebe Coca-Cola o Pepsi? Pues más o menos le da igual. Depende de... en qué te bases. En lo que hacemos en las sombras, tienen preferencia por un tipo o por otro. Pero eso, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe en el dios? Lo notan en el sabor, es una comedia. Bueno, en el sabor, pero primero lo tienes que morder. Sí. O investigarle. A ver, pero le muerde y dice, hostia, este no me gusta, ¿no? Siguiente. Vas a ver. A ver si ya te metes tú en comedia, nos vamos a hablar. Aquí llega el conde Brácula de... El conde Brácula. De... Brácula. Brácula, Brácula. Sí. Y luego el condemor. Claro, pues ya está. Aquí ya el condemor. Y yo voy a decir una cosita. Estamos hablando de vampiros, estamos hablando siempre de vampiros. Hay un personaje muy importante, una vampiresa. Vampirela. 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 Estamos hablando solo de vampiros hombres, por llamarlos. Está ahí, Vampirela. Es un clásico de los clásicos. Bueno, yo cuando... Mira, es muy bien por matizar eso, pero es que, no sé, yo no he visto que digan vampiro, vampira. Sino vampiro... No, pero... Es como el ser, ¿no? Sí, pero puede parecer, tal y como está dicho, puede parecer que es elegante, seductores. Estamos hablando en masculino, entonces decir que también hay vampiresas. Hombre, es que por lo tanto, lo más que siempre ha sido el personaje, sobre todo en la hora de enojo, pero los primeros siempre eran masculinos, ¿no? Una película que a mí me encantó es el Valle de los Vampiros, ¿no? Buenísima película. Muy buena. Vampiros en La Habana tampoco está mal. De dibujos, ¿no? Sí. Pero es muy buena. Es muy buena para adultos. Y otro vampiro que hay... Muy buena. Muy buena es Hacienda. Hacienda es... ¿Se puede decir eso en abierto? ¿Se puede decir eso en abierto? A ese sí que le da igual la sangre. Y luego hay vampiros que a mí no me gustan nada, que los tenemos ahora en verano. Por todos los lados. Sí, los mosquitos. Bueno, esos son femeninos, porque las que chupan... Son ellas. Son ellas. Sí. Cierto es. Las féminas, en este caso. Bueno, pues, no sé. Si quieres ya para finalizar, matizar algo, puntualizar, opinar. No, decir eso que... Vampiros ha habido, hay y habrá, hasta en la sopa. Hasta en la sopa. Y para todos los gustos. Sí, además hubo una... Porque en los 90, era eso, en los 90, tenían, no teníamos, Buffy. O teníamos, Drácula, Braden Stoker. Ahora, hace un poquito, Crepúsculo. Sí. Y... Underworld, por ejemplo. Hay vampiros de todos los tipos. De todos los tipos. Y siempre lo sabrá. Los seres monstruosos, los monstruos, tienen su época, ha habido época de vampiros, ahora, esta última ha sido más de zombies. Parece que están resurgiendo de la vampiro, poquito a poco. Sí. Parece. A ver, es un ser que se ha mantenido ahí, porque da mucho juego, la verdad. Que... Si lo haces guapo, de estos, como hablamos, románticos, a las mujeres les encanta, a las chicas, como Capúsculo, ¿no? Pues sí. Y si lo haces terrorífico, pues le gusta a todo el mundo. Y... Da mucho juego, la verdad. Mucho más que los zombies, mucho más... Porque yo creo que un ser de estos, que es el que menos machacado, digan por decirlo, es, por ejemplo, Frank Steen, ¿no? La figura no está tan... Aunque también ha tenido, ¿eh? No hace tanto que sacaron una película también, de Frank Steen. Eh... Frank en sí, Frank Steen, un tol, creo que era algo así, sí. O no, era Frank Steen, algo, pero no lo recuerdo. Y hay una serie muy buena, pero que cancelaron, con dos temporadas de Frank Steen, que era buenísimo. y hablando, vamos a buscar Frank Steen, de cuando éramos pequeños, la tía Frank Steen, no sé si os acordáis, la tía de Frank Steen. Yo me acuerdo del pequeño Frank Steen. La tía Frank Steen. A mí no me suena. Era una serie de televisión, ponían la 1, lo que había. Claro, ponían la 1. Era curiosísima. Sí, luego estaban los monsters, Sí, claro. Ahí salían todos, Frank Steen, el Drácula, el hombre lobo... Ahora todos. Todos. Ahí todos. Drácula, que era el abuelo que no tenía dentadura, ¿no? Sí. El niño era hombre lobo, la madre era una bruja, el padre es lo que nunca he sabido. ¿El padre era Frank Steen? No. No. Frank Steen era mayor lomo. El padre era otro vampiro. Yo creo que el padre era más bien Drácula y el... No, el abuelo. No, el abuelo era Drácula. Y el padre era otro vampiro. Y la sobrina era la humana. Ah, sí. Bueno, pues nada, vamos a... ¿Qué van a sacar? ¿Película nueva de Los Monsters? A mí me gustaba esa serie. Por... ¿Rob Zombie? Creo que era. Sí, creo que sí. Bueno, entonces no la veré. Porque, madre mía. Hace cosas que... Y ese hombre... Que nada. Que se dedica la música. Sí. Que era lo suyo. Y no soy yo, hace poco. No, la música, bueno, sí. Regular. Las películas que ha hecho... Bueno, vamos a dar por finalizado en todos los programas. Hasta la próxima semana que hablemos... Pues ya veremos, a ver, de algo interesante también, seguro. Y nada, darte las gracias, Ricardo, por... Un día más aquí. Un placer, como siempre. También despedirme de Óscar. Un placer. Hasta el próximo programa. Y antes de mi frase final, pues recordar a todos los oyentes, pues que pueden ponerse en contacto con nosotros, pues a través del email, que es lajoladepandora.gmail.com, de la zona destinada a comentarios, cualquiera de los... de las... de las plataformas podcasting, o a través de las redes sociales, como Facebook o Instagram. Y... Y nos pueden hablar de lo que quieran, comentar, proponer, lo que les apetezca. Y... como cada programa, antes de despedirme, recordad, nunca seremos perfectos, pero siempre podemos mejorar. Gracias por estar ahí al otro lado, soy Javier Díaz y esto ha sido La Jaula de Pandora. Hasta el próximo programa. Audio Jungle. Javier Díaz 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 Gracias.